Próxima estación, forever tomorrow Mexman Mexman mis huevos pinche cara de Spencer El Doctor Coraza No mames Pelusa Caligari Viene a la mente una frase que cambió my life Playa, sol, arena, bikini, muchas nenas Únete a la fiesta, vamos a reventar Niños del Campo 2011 Forever Tomorrow Records Aquí en México es más fácil triunfar Ah, yo profe, yo Adultescentes Oigan, ¿qué están sus clases amigos confabulados? Tengo un primo Se llama Pues sus nalguitas Susten y Jordan Estuvo chido llevando Nueva marcha gay en reforma ¿Qué ingenieros te pasa? Aguas con el nefast ¡Aaah! ¡Se quedan tú solo! No, no, no Mi nombre es Silo García De allá donde se da la congelada Los Niños del Campo Los Niños del Campo Y los ya conocidos videoblogs ¡Qué pedo cachorros! Y el tema de hoy es el siguiente ¡Qué pedo cachorros! ¡Esa mamada! ¡De la puta Sandra, hija de tu repud! ¡Ay cabrón, no mames! Así es como se ve en internet ¿Cómo sería en vivo? ¡Ey! ¡Qué pedo cachorros! ¿Cómo están? De internet al espectáculo en vivo ¡Wherever Tomorrow Show!